El cristalazo de Rafael Cardona. Rafael, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buen viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen fin de semana para todos, Carlos. Apuntas al tema del litio. Mira, creo que es un tema maravilloso porque nos enfrenta a muchas cosas que deberíamos estar pensando en la actualidad en México. Mucha gente dice que esta reforma eléctrica que el presidente propone es recesiva, que nos lleva para atrás, que nos pone otra vez en los años 70 esto de estar invocando a López Mateos y la Comisión Federal de Electricidad y en fin. Y otras personas piensan que no, que es el momento oportuno para que México garantice el control de las actividades energéticas que son finalmente las que mueven al mundo. El mundo se mueve con energía y la energía se puede producir de diferentes maneras. Hasta ahora hemos vivido lo que yo podría llamar la civilización del petróleo. Pero el petróleo, como todos sabemos, ya se va a acabar. En México prácticamente ya no tenemos los volúmenes de reserva que teníamos antes. Y lo que tenemos está sepultado en el lecho marino a profundidades, que no tenemos tecnología para obtenerlo. Y entonces por eso fue la necesidad de una reforma que permitiera asociación con empresas tecnológicamente capaces, potentes, que sustituyeran o que complementaran la pobla ruina, la precariedad tecnológica de petróleos mexicanos, que se quedó en el rudimento ese de que para explotar el petróleo se hace un hoyo en el suelo y se saca con una manguera. Eso ya no funciona para el mundo contemporáneo. Entonces hay una cadena de lo que se llaman energías limpias con el nitrógeno y con otras cosas. Pero dentro de todo esto destaca el aprovechamiento energético del litio. El litio es un compuesto mineral cuyos carbonatos tienen capacidad de generación eléctrica, de chisporroteos, por así decirlo, en un lenguaje coloquial. Y entonces, bueno, pues así como alguna vez necesitamos y no hicimos una buena petroquímica en México, que es hacer algo con el petróleo crudo y no solamente venderlo en barriles a los países que sí saben qué hacer con él, pues ahora vamos a entrar a la etapa de la litioquímica. ¿Qué vamos a hacer con el litio? El presidente dice que él hará lo necesario para que el litio se quede como una propiedad de la nación. Y yo creo que el presidente no tiene nada que hacer para que eso ocurra, porque eso ya ocurrió. El artículo 27 de la Constitución le otorga al país una plena soberanía sobre los recursos del suelo y del subsuelo. Entonces el presidente no tiene que hacer nada más que aplicar la Constitución. También en ese supuesto de soberanía subterránea están las minas, las minas de lo que quieras, de cualquier cosa. Pueden ser minas de litio, nomás que estas están en la superficie en forma como las salinas. No las salinas de Gortari, las salinas de salas que están en Guerrero Negro. Esto está en Sonora y hay un enorme salar gigantesco en el mundo que se llama el Triángulo del Litio, que está entre Bolivia, Chile y Argentina. Y ahí pues hay uno enorme que se llama el Salar Uyumi, que ahí está, bueno, lo levantas con pala de litio. Sí, pero una vez que lo levantaste, ¿qué haces con él? Los bolivianos se asociaron con los alemanes, para que los alemanes de una empresa que se llama ACI Systems les digan cómo se beneficia lo que está ahí a la vista. ¿Y para qué sirve? No sirve para tocar el arpa, no sirve para tocar el charango boliviano, ni la quena del cóndor pasa. No, para eso no sirve el litio. El litio sirve para que veas la hora y para que funcione tu computadora. Y para recibir mensajes. Sí, los teléfonos inteligentes para manejar. Mira, un teléfono tiene entre 2 y 4 gramos de litio. Un coche eléctrico, como un Tesla, tiene acumuladores que pesan 20 kilos con litio. Y el mundo tiene una reserva actualmente de litio muy superior a los 80 millones de toneladas de litio. Es el energético de hoy. Pero el litio de mañana. Pero el litio se va a acabar algún día, también como se acabó el petróleo o como se está acabando. México podría producir 21 millones de toneladas de litio con los yacimientos que se conocen. Para que te des una idea, eso es la mitad de lo que ya produce Australia, que produce 40 mil toneladas de litio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con el litio? ¿Se lo vamos a vender a los que después nos van a vender un coche eléctrico? ¿Se lo vamos a vender a los que después nos van a vender teléfonos inteligentes o computadoras o tabletas que funcionan con litio? ¿O vamos a fabricar nosotros cosas que tengan litio? Bueno, nomás tenemos que inventarlas. Porque ya no pudimos... O sea, ya México, como siempre, ya llegó tarde a todo. Ya llegamos tarde a la fabricación de teléfonos inteligentes. No es lo mismo fabricar que ensamblar. No es lo mismo lavar un coche que ser el dueño del coche. Y no es lo mismo explotar el litio que formar el Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Industria del Litio. Sí, con un senador de Morena y dos diputados. Y un diputado local de Sonora. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el litio? Bueno, pues, ojalá que la nación lo pueda aprovechar. En la fabricación de cosas muy importantes. Los bolivianos quieren fabricar las baterías de los automóviles que tienen los países desarrollados. Pero aquí caemos en un conflicto de dominio internacional. Los chinos, que son los que están utilizando en este momento la mayor cantidad de litio para sus productos, se quieren quedar con todos los yacimientos de litio que se encuentran en el mundo. Exactamente. Eso te explica mucho los coqueteos de China hacia México el día de la independencia cuando los gringos no quisieron venir a la fiesta. Entonces, se coló el chino, porque los chinos quieren el litio mexicano. Y van a inventar una sociedad, así como Dragon Mart, que era para el comercio del café, pues van a inventar una sociedad para explotar ellos nuestras sales de litio. Entonces, yo lo único que digo es esto. Bueno, si la manera de ver el mundo de la futura energía, es decir, que las aspas de los molinos estos de aire le roban el aire a las comunidades, indígenas, o a fe en el paisaje de la sierra californiana, si lo vamos a ver con los ojos de que, pues, más vale mejor bien podrido que mal vendido, si lo vamos a ver con esos ojos, vamos a dejar pasar también esta oportunidad. Hoy China consume el 60% del mercado mundial del litio. Bueno, nosotros tenemos que meternos a ese mercado porque ya no vamos a hacer nosotros el mercado. ¿Cómo vamos a entrar al mercado? ¿Vendiendo el commodity llamado litio, como vendimos durante años y años el commodity del petróleo crudo? ¿O despilfarramos el gas quemándolo en mecheros en todas las refinerías de México? ¿O vamos a hacer una verdadera empresa importante mexicana que fabrique algo? Yo no sé qué se pueda más hacer con el litio. Aspas para los satélites de comunicaciones, receptores de paneles de energía solar para los viajes espaciales. No sé qué se pueda hacer. Para eso tenemos un consejo de ciencia y tecnología. Si a eso nos vamos a atener, pues, entonces, estamos ligeramente perjudicados. Un poquito neoliberal, pero tienes toda la razón. Yo no soy neoliberal, pero si la directora del CONACY dice que ir a la luna es un afán tecnológico del neoliberalismo, bueno, pues, hoy en Marte, el señor, fíjate, un señor, un privado ricote, Elon Musk, ya tiene un cochecito eléctrico en Marte, ¿no?, trabajando con la misión Perseverance. Y van a soltar en el Falcon Heavy el próximo 2024, cuando aquí nos estemos peleando por las elecciones presidenciales, y si hubo fraude o no hubo fraude, van a mandar un viaje de capital privado y asociado con la NASA a la luna. ¿Para qué? Para aprender qué se hace con el litio, en vez de estarlo mirando en el paisaje de Sonora. Y con esto termino, porque hay una empresa que ya quería tener una concesión por 300 años, que se llama Bacanora Litio. Muchas gracias, Rafael. Hasta la próxima semana, mi querido Carlos. Buen fin de semana para todos. Y el litio sirve para combatir la bipolaridad y la depresión. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.